hola gente estamos acá vamos a reaccionar a el alemán fit schug saria o sardia bueno gente se llama me pegan acabo de sacar el tema a las 3 de la mañana hola uruguay es que tiene tres adelantadas uruguay de verdad igual ahora ya son como las 4 cuando voy a reaccionar así que está yo menos mal que estoy despierto y estoy con ganas reaccionar y vamos a ver qué tal el nuevo tema del alien alemán va a decir alemán el amor platónico de reacciones o te quiero ja 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 aquí ya no se falta ni que me llame yo averigüe lo que tenía que averiguar y se le va a morir hasta el perro si no ¿Saben qué? Ya no se falta ni que me llame Yo averigué lo que tenía que averiguar Y se le va a morir hasta el perro Si no tiene perro le vamos a comprar Vamos a esperar que se enamore y matárselo triple ¡Hue puta! ¡Tap! ¡Tengo miedo! Tengo el volumen bajo Soy un boludo ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo reviento! ¡Me encanta! ¡Y qué flow tiene! ¡Huey! No me representan Pero si es lo que viven Como siempre digo Me parece demasiado bien Que lo reflejen en como quieran Pero tal Ya saben que no me representan Pero ¡Flow! El flow sí, amigo Amigo Son dos hombres y tres chicas ¡Halo! Allá hay otro ya Allá hay más ¡Anula hay otro! ¡Gracias! ¡Ah Tengo que hacerlo. El alemán tiene un flow de otro planeta, la concha de su madre, ¡DEMASIADO! El título había leído, me pegan, y era me pagan, soy un boludo, recién me doy cuenta. ¡Alta fiesta amigo, tíjale de colchón a la verga! Sale, sígame, búsqueme, pare, me foto, hágale ruido, drama, putas, páganes, fracking, fratos, bubo, y négale, jodía, ignora, tira, guármame. ¡Ay! ¡Chao! ¡Eh! ¡Ja ja ja ja! ¡Un caimán! ¿Cómo fue que? ¿Cómo vi el sosito? El que anda con mierda es mierda. El que anda con rata es rata. Mucho cuidadito, ¿con quién anda? No estoy de acuerdo en eso. Pero tal vez es un pensamiento mío, ya. No estoy de acuerdo, simplemente. Amigo, es un temazo, me encantó, de verdad, demasiado flow en este tema. Este tema, por ejemplo, viene un alien, no, de nuestro planeta, supongamos. Él dice, ¿qué es flow? ¿Vos le demuestra esto? Ese termina tomando un mate conmigo, cebándose. Estás loco. ¡Demasiado! Y bueno, que te espero que hayan disfrutado conmigo. Deja tu like, suscríbete. Pronto estamos por allá a las 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 suscriptores. Así que, por favor, apóyame, deja tu like. Y recuerda, si estás acá es porque el rap nos unió. ¡Gia! ¡O el trap! ¡Gia!